Está a punto de iniciar la presentación de un maravilloso convite, más que un convite, una familia, 28 años de entregar su baile a la Real Libertad, Santa Lucía Mil Basantas, mostrando la virtud en el baile y la música. Hoy presentamos al legado de la familia Cine, quienes han encabezado este convite. Hoy presentamos al original convite en trueno, original convite en trueno, listos para demostrar la magia en el baile. Así que comenzamos, comenzamos.